Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar por los octavos ya de final de la Sudamericana entre el Atlético Juniors de Colombia frente al Wanderers de Uruguay. El partido de vuelta, el partido de ida en Uruguay fue 0 a 0, ahora va en el Metropolitano Roberto Meléndez. El equipo junior viene de empatar a 2 con el Poyacachico cuando lo visitó, también empató sin goles con el Montevideo Wanderers ahí en Montevideo. 1 a 0 perdía con el Once Caldas por la Liga Colombiana, 1 a 1 empataba con el Blooming de local y pasaba de fase y le perdía con el Fortaleza 2 a 1. El Montevideo Wanderers, Wanderers, bien digo, viene de perder con el Nacional, con el Bolso 3-1 de local. Empataba con el Junior, el Atlético Juniors por Sudamericana sin goles, empataba un gol con el Racing de Uruguay de visita. Le ganaba 1 a 0 al Zamora en Venezuela y le ganaba al equipo carbonero de Peñarol 1 a 0 el 10 de septiembre de 2016. Partidos entre sí, sabemos, la semana pasada empataron en Uruguay en el partido de ida y no se anotaron goles, no se hicieron daño. Ahora en Barranquilla el equipo juniors va a alistar a Sebastián Viera, Iván Vélez, David Valanta, Ulfran Tamara, Juan Guillermo Domínguez, Luis Narváez, James Sánchez, Vladimir Hernández, Johnny González, Roberto Velar, Edizón Tolosa, los de Giovanni Hernández, un jugador tan exquisito y tan excelente que tuvo tanto Colón acá de la Argentina como la selección Colombia también. El equipo Wanderers va a ir con Burián como portero, Gastón Bueno, Mauricio Gómez, Diego Barbosa, Martín Rivas, Matías Santos, Santiago Martínez, Rodrigo Rivero, Joaquín Vergés, Manuel Castro y Sergio Blanco, los de Gastón Machado. Roberto Tobar, el chileno, va a ser el árbitro, como dijimos, el metropolitano de Barranquilla, 5 y cuarto hora de allá de Barranquilla, 7 y cuarto de acá de Argentina y toda esta zona. Así que, bueno, vamos un poco al pronóstico y predicción, y predicciones, digamos, el equipo, creemos que el junior va a ganar entre 1 a 0 a 2-1, vamos a ir por un 2-1, un 2-1 con Novelar, como el que más posibilidades tiene de marcar, en este encuentro va a pasar de fase creemos el junior, está de local, no le anotaron, quedó 0 a 0 allá, así que tiene que tener cuidado que no le haga un Colón el Wanderers, pero, no obstante, creemos que se va a hacer con el partido. En cuanto a los porcentajes, vamos a ir con un 50% para el junior, 30% para el empate y 20% para el Wanderers en este encuentro. Como siempre digo, fíjense en los porcentajes a la hora de invertir el dinero, no tanto en la predicción. Los porcentajes dicen la posibilidad que tiene en el análisis de cada uno, o sea, todos tienen posibilidades y, bueno, tienen que discriminar por dónde se inclinan, ¿no?, para la apuesta, digamos. Así que, bueno, fíjense que eso es lo más importante, más allá del análisis y todo, los porcentajes creo que también son importantes, o más importantes. Bueno, abajo tenés el Instagram, para parlay combinadas, en descripción, también tenés el grupo de Facebook para dar tu idea, poner tus apuestas, las fotos de las apuestas, lo que ganaste, lo que perdiste, si ganaste, si perdiste, si preguntarle a todo el grupo ahí, que son más de 5.000, así que sumate al grupo de Facebook, y para charlar de fútbol, para hablar conmigo de algo que quieras hablar, está el Facebook personal, todo está ahí abajo en descripción. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.